Música Sin duda, la participación ciudadana es la base de toda acción de gobierno y foros como este refrendan el compromiso de gobernanza que tiene el gobierno de Coahuila con este tema consultando a los distintos sectores de la sociedad La iniciativa en mención prevé aspectos importantes que darán a nuestro Estado una de las leyes más avanzadas en la materia en todo México donde se destacan entre otros aspectos la inclusión de nuevos sujetos obligados quienes deberán transparentar su información siendo estos los sistemas operadores de agua, los sindicatos, los fideicomisos las organizaciones de la sociedad civil y lo que contengan además fondos públicos además de todas aquellas personas físicas o morales que en el ejercicio de sus funciones realicen actividades de interés colectivo se disminuye también el tiempo de dar respuesta a las solicitudes de información lo que sin duda dará una respuesta más expedita al ciudadano Otro punto destacable es que esta nueva ley propone reducir el periodo máximo para reserva de la información pública y sin duda la implementación del Consejo Ciudadano que tendrá como objetivo proponer mejores prácticas de participación ciudadana realizando indicadores específicos sobre cada sujeto obligado y que le dará soporte de cumplimiento a tan importante iniciativa En el Ayuntamiento de Torreón estamos sumados al cumplimiento de los ordenamientos legales y como hasta hoy de manera puntual seguiremos pugnando para que se cumpla en su totalidad con las disposiciones de dicha ley De nueva cuenta, agradezco a todos por tomar en cuenta a Torreón en este foro de consulta regional A todos bienvenidos, están en su casa Muchas gracias Aplausos 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 Le agradezco desde luego a todos aquí presentes porque eso nos estimula y nos permite llevar a cabo el propósito de este foro de estos foros que son el de difundir los términos en que el gobernador del estado el licenciado Rubén Molera Valdés entregó su iniciativa al Congreso del Estado en materia de transparencia y por otra parte para escuchar de parte de quienquiera de ustedes opinar o hacer alguna crítica, un comentario pues que lo haga con entera libertad puesto que para eso estamos aquí para buscar la forma de que esta ley no solamente contenga las cosas fundamentales que ya plantea el Ejecutivo en su iniciativa sino también las ideas y las propuestas que nos puedan hacer en todo el estado como bien decía el diputado Irán, Simón Irán Vargas presidente de la Comisión de Transparencia recientemente creado en el Congreso este es el quinto foro el quinto y último foro que llevamos a cabo en el estado comenzamos en la región norte del estado en Ciudad Negras con los municipios fronterizos de los cinco manantiales después lo hicimos en el segundo foro en Sabinas el tercer foro lo hicimos en Monclova y el día de ayer por la tarde en el municipio de Ramos Arispe en la región sureste del estado en todos ellos ha habido como en este momento afortunadamente un número importante de gente interesada en estos temas que mucho agradecemos y que nos ha permitido ir recogiendo puntos de vista que nos plantean sobre esta iniciativa la idea es que la Comisión de Transparencia una vez escuchados sus puntos de vista habiendo comentado este tema ampliamente con la consejera presidenta del ICAI y con el secretario de Fiscalización que han sido los promotores de estos foros y de impulso a esta iniciativa que podamos hacer un resumen de todo lo que hemos escuchado en los distintos foros para que la Comisión de Transparencia tome en cuenta esos planteamientos y se mejore, se amplíe, se enriquezca la iniciativa que sería presentada finalmente en el dictamen correspondiente que la Comisión presentaría el pleno del Congreso este tema de la transparencia quiero comentarles a ustedes seguramente están informados que ha sido un tema que ha tomado hemos tomado covilenses desde tiempo atrás con mucho interés desde el 2003 se planteó la primera se promulgó la primera ley de acceso a la información pública para el estado de Coahuila en ese año y fue uno de los primeros estados que consiguieron esta es una ley una ley porque es de este tipo en vigor en 2008 se publicó una nueva ley de acceso con la cual se cambió el procedimiento para acceder a la información en posesión de la autoridad en 2009 hubo una nueva reforma y en el 2012 en septiembre del 2012 se optó como derecho fundamental o sea como derecho humano derecho fundamental de toda persona el solicitar difundir investigar y recabar información pública estableciendo uno de los elementos más importantes de esta reforma la faculta del instituto de acceso a la información pública al ICAI para imponer multas a todos aquellos sujetos obligados que no cumplan con la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en esta iniciativa van a escuchar de labios de la licenciada Guajardo y del licenciado Verástegui cómo está integrada y qué efectos importantes se derivan de esta ley una vez que entre en vigencia podrán darse cuenta detalle de esta situación lo importante es que aquí se aumentan los sujetos obligados a la transparencia y también se aumentan los sectores los aspectos que son sujetos de esa transparencia Debo precisar que esta ley es generada por un organismo de la sociedad civil que es Fundar organización especialista en el tema de transparencia con un reconocimiento nacional e internacional en el tema y que hemos recurrido a ellos precisamente por su vasta experiencia en los tratados nacionales e internacionales en materia de transparencia y hoy estamos aquí presentando esta ley ante ustedes Desde la óptica del Ejecutivo nosotros vemos 10 ventajas de contar con la transparencia y de contar con esta ley de avanzada a nivel latinoamérica la primera de ellas es que genera confianza y credibilidad en las instituciones y una administración que se jacte de ser pública moderna transparente y rendidora de cuentas no es un fin nosotros no vemos esto como un fin sino como un medio para llevar a la sociedad los beneficios del desarrollo y al hablar de los beneficios del desarrollo voy a la segunda ventaja de contar con esta ley un mayor desarrollo económico es decir atracción de inversiones y un mayor desarrollo social que impacte la calidad de vida en los habitantes entonces de esta forma nosotros creemos que esta ley de avanzada abona no solamente a que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones públicas sino que también contribuye ampliamente al desarrollo social y al desarrollo económico una tercera ventaja que vemos es que es una herramienta clave para ejercer derechos y sustentar obligaciones todos como ciudadanos tenemos derechos todos tenemos obligaciones sin excepción los actores políticos económicos y sociales de una sociedad tenemos también derechos y obligaciones y eso es lo que deseamos también con esta ley una cuarta ventaja es que vemos que la ley inmuniza contra el virus que flagela la sociedad es la corrupción no es privativo de México no es privativo de ningún sector la corrupción ha existido existe y no existe lo que tenemos que hacer es elaborar candados poner obstáculos y tener sanciones para que aquellas personas que se aparten de la ley de la normativa y de los procedimientos paguen las consecuencias una quinta ventaja y que para nosotros es esencial es que la transparencia es un elemento fundamental para lograr la rendición de cuentas estamos aquí cobrando un sueldo que cobramos de los impuestos de los ciudadanos y en esa medida tenemos la obligación de rendir cuentas en ese sentido la sexta ventaja es que fomente el incremento de la participación ciudadana estrechando así la relación gobierno y sociedad derivado de esto la transparencia en Coahuila ha venido cobrando una importancia capital desde el inicio del sexenio y ha adquirido una gran relevancia en este sentido porque cada vez más la ciudadanía se involucra opina exige que se establezca como una política pública para que esté presente en todas las actividades del mismo una séptima ventaja que nosotros percibimos desde la óptica del ejecutivo es que logra la apertura de la información que es útil a la sociedad y esto es bien importante porque no esto no se trata de dar información por dar información ni de atiborrar las páginas de internet de mucha información que no es útil se trata de dar información útil de información rápida de información clara de información oportuna que realmente brinde información que quite dudas que ayude a tomar decisiones y no de establecer un cúmulo de información o un cerro de información que no sirve para nada una octava ventaja es que implica conformidad a las reglas es decir que hay una observancia de la ley y una congruencia entre la acción y la norma y esto es muy sencillo miren quien es transparente debe ser congruente entre lo que dice lo que piensa y lo que hace y cuando tú te puedes mirar al espejo todos los días y puedes soportar el grito de tu conciencia ya la hiciste si no puedes sostenerle la mirada a la ciudadanía en frente pues mejor cierro tu paleta y vete a otro lado porque de esto se trata de ser congruente entre lo que decimos lo que hacemos y obviamente lo que sentimos una novena ventaja que vemos es que la transparencia salvaguarda la administración pública en beneficio de la ciudadanía y esto es fundamental en la tarea de gobierno de cualquier gobierno democrático en el mundo se debe de salvaguardar la administración para entregarla a una siguiente administración a los siguientes ciudadanos que van a tomar esa administración salvaguardada con modernización con eficacia con eficiencia haciendo siempre el mejor esfuerzo y la décima ventaja que nosotros vemos es que permite establecer el proceso de mejora continua para comparar los avances para nadie es desconocido que lo que no se mide es imposible que se pueda mejorar y hacer las cosas bien buscando la mejora continua y así asumiendo obviamente los principios de la ley son premisas fundamentales para brindar a la población política de desarrollo con calidad esta iniciativa surge por la inquietud del gobierno del estado del propio instituto coagulense de acceso a la información pública de estar a la vanguardia en la materia de transparencia hubo por ahí una evaluación en el año 2010 donde Coahuila ocupó el segundo lugar posteriormente hubo una reforma a la ley a fin de implementar algunos términos de gobierno abierto de incluir a los fondos y fideicomisos públicos e instituciones públicas como sujetos obligados y hacer ahí algunas regulaciones en relación a los archivos en la evaluación que salió a principios de este año Coahuila ocupó el segundo lugar en atención a los resultados que dio fundar Centro de Análisis e Investigación es una asociación civil que como ya lo comentó el secretario Oberastegui está dedicada a temas de transparencia a hacer evaluaciones y hacer uso del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y poner sobre la mesa ciudadana temas de interés es una institución altamente reconocida a nivel nacional e internacional total esta asociación revela los resultados ocupando Coahuila el segundo lugar y entramos en contacto con ellos para decir bueno que nos falta ya que con un segundo lugar teníamos una calificación de 70 es decir todavía nos faltaba mucho para hacer para cubrir las expectativas de esta asociación que tiene relación con la ciudadanía en diferentes estados de la república y que recoge la inquietud de todos ellos y los estándares que algunas leyes han manejado ya sea nacional o internacional estuvimos con gusto presenciando la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno del estado con esta asociación y en ese sentido empezamos a trabajar esta iniciativa primeramente lo que hicimos fue recoger todos los criterios que faltaban para tener un 100% pero posteriormente atendiendo a que el tema de la transparencia entró en vigor en el estado de Coahuila hace alrededor de 10 años también se recogieron todas las inquietudes de la ciudadanía que habían hecho solicitudes de información durante este tiempo es en ese sentido como se integra esta nueva iniciativa y se pone a consideración del congreso del estado que no se trata de hacer las cosas por obtener una calificación creo que eso es algo secundario se trata de hacerlo porque la ciudadanía muestra interés en que para ellos es de utilidad que esa información esté a disposición de ellos mismos para que ya sea para resolver sus problemas diarios los problemas sencillos de gente común o bien para como lo comentaban atraer inversiones mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o bien que las políticas públicas de las autoridades vayan dirigidas a atender las necesidades de la ciudadanía ¿cuál es el objetivo de esta ley? pues precisamente tener más información que sea de utilidad utilizar los medios las redes sociales los medios electrónicos para poder llegar a más rincones de la población y que indiscutiblemente el que haya transparencia va a generar que haya orden en las administraciones públicas va a generar que tengan archivos ordenados y sistematizados ¿por qué? porque si no tienen esa parte de archivo es imposible que pueda haber acceso a la información el contenido de la ley como ya lo comentaba el diputado Eliseo está contenida en 14 capítulos y 181 artículos regula los conceptos relativos a la estructura procedimental para que los usuarios y los sujetos obligados la conozcan con calidad y con comprensión y obviamente también destacable que con la idea de que tenemos que ser más eficientes de que tenemos que tener sistematicidad de la información se reducen todos los tiempos que son a favor de la ciudadanía y los que por ejemplo las solicitudes de información hoy se tienen que contestar en un término de 20 días se baja a un término de 9 por ejemplo el consejo general del instituto tiene 80 días para resolver los recursos de revisión se propone que sean 30 el ciudadano tiene 10 días para recoger la información que solicitó se propone que se amplíe a 100 porque en muchas ocasiones no puede ir no es de donde solicita la información entonces los términos que se amplían también son para favorecer a los ciudadanos por último también se prevé que los recursos de revisión en lugar de interponerse en el término de 15 días se amplíe a 20 días en general esta es la la iniciativa trae algunas otras cosas novedosas como procedimientos de queja por si algún ciudadano interesado observa alguna irregularidad por parte de algún sujeto obligado pueda hacerlo saber y se inicie este procedimiento donde lo que se propone que se haga es que se dé vista al órgano de control interno y se levante el procedimiento administrativo correspondiente el procedimiento de la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!